Apertura con subidas en las plazas europeas en esta última sesión de la semana. Los índices de las plazas del viejo continente se anotan de media medio punto porcentual y el IBEX 35 consigue en su primer movimiento conservar los 10.000 puntos. Siguen así la estela alcista dejada noche por Wall Street, donde los principales índices se anotaron también más de medio punto porcentual al calor de unos buenos datos macroeconómicos. Las últimas referencias de la principal economía del mundo habían sido débiles, así que los inversores se animaron al conocer los últimos datos. Lo cierto es que el tiempo meteorológico se ha convertido en el último catalizador en los mercados. Dicen desde Mizuho Securities, uno de sus economistas senior, que con la llegada de la primavera, cuando las temperaturas sean más cálidas, los datos macroeconómicos van a mejorar. Por eso, desde Citigroup han creado ese Cold Weather Wicker Data, que ahora se podría dar la vuelta porque con la mejora del tiempo mejorarán también los datos macroeconómicos. De hecho, desde Link Securities apuntan que ayer lo que hizo subir a las bolsas de Wall Street y, por tanto, hoy a las plazas europeas, es que el PMI, publicado allí en Washington, rebotó con fuerza en lo que podría ser, dicen, un primer dato de confirmación de que la debilidad de Estados Unidos ha quedado atrás y que ha sido causada en los últimos datos por las situaciones climatológicas y no por un debilitamiento estructural de la primera economía del mundo.